Hola, ¿qué tal amigos de Glu? ¿Cómo están? ¿Ustedes recuerdan haber visto Justice League? ¿Qué les pareció? Por desgracia para muchos fans del universo de DC Comics, esta película verdaderamente decepcionó a todo el fandom, convirtiéndose en una de las cintas más odiadas por los seguidores de este género. Lo siento, Ben. Sin embargo, tras una campaña muy persistente en redes sociales desde hace algún tiempo, donde los seguidores y algunos de los protagonistas de la película con el hashtag release de Snyder Cut, empezaron a especular sobre la existencia de una versión inédita del director Zack Snyder, con una visión más oscura en comparación a la presentada en el 2017 y que mejor queremos olvidar. Y es así como por fin ya esta semana se dio la noticia y que sin duda fue un gran logro tras muchos años de espera, el Snyder Cut por fin será mostrado. Esta versión de la Liga de la Justicia de Zack Snyder llegará a los estrenos exclusivos para la plataforma de streaming de HBO Max en el 2021. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, quédate aquí en Look MX.